Media tonelada de golosinas diversas, que en su mayoría no contaban con el registro sanitario vigente, fue decomisada de confiterías ubicada en la segunda cuadra de prolongación Cajamarca. Durante un operativo multisectorial que ejecutó la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Unidad de Bromatología de Huancayo y la Red de Salud Valle del Mantaro. Al realizar la verificación de los registros sanitarios en estas confiterías, donde hay bastante comercialización de productos de consumo humano, se ha podido detectar que están expendiendo unas bebidas denominadas full punch de 500 mililitros, pero al revisar los registros sanitarios y hacer la revisión con la página web de Vigeza, que es el ente rector, se ha podido detectar que ellos no tienen autorización para el expendio por 500 mililitros, en la situación de 500 mililitros, así que tienen para otro tipo de presentación. En este caso están sorprendiendo al público, vendiendo productos sin autorización correspondiente y no les corresponde a este tipo de presentación. Es por eso que en presencia de la Fiscalía, de la Direza y Seguridad de Estado, se está pasando a custodia todo este producto para su evaluación correspondiente. Durante la intervención en la confitería ubicada en Prolongación Cajamarca número 263, se detectó dulces como chocobuns y arifruz, adusados a juguetes alusivos a la fiesta de Halloween que se aproxima, consignando el registro sanitario suspendido, decomisando así cerca de 400 kilos de estas golosinas. Las sanciones en anteriores dispuestos, que van del 30% de la UIT, se va a incautarnos también productos vencidos para que ya nos hagan al mercado. Asimismo, en la confitería de Prolongación Cajamarca, número 211, 219 y 247, se decomisaron un total de 324 unidades de flugos de 500 mililitros, porque no contaban con la autorización de la Dirección General de Salud de IGESA. También se decomisaron bolsas de habas, paletas de caramelos y marshmallows sin registro sanitario. Bueno, la población que sean más cuidadosos con los tipos de productos que no son muy conocidos, que compren de un lugar que sea al menos recomendado, como son algunos supermercados, y si compren en esos tipos de lugares que tengan en cuenta los registros sanitarios. Es muy fácil de ver el registro sanitario, entonces pueden verlo por la página de Google. La Municipalidad Provincial de Huancayo impuso la correspondiente multa a los establecimientos que contravinieron a las normas sanitarias.